Muy buenos días, miércoles 26 de abril. Le presentamos la información para empezar el día. Debido a que los accidentes automovilísticos han aumentado y a causa de ello la muerte de personas, Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI Laguna, señaló que es necesario que las autoridades tomen medidas extremas en cuanto a las sanciones por manejar sin precaución y en estado inconveniente. Con el objetivo de brindar mejor atención médica a la ciudadanía, la secretaria de Salud, Iracema Condopadilla, anunció que se contrató a personal médico y especialistas para el Hospital General de Gómez Palacio. Asimismo, también se entregó equipo de cómputo y uniformes tanto para los trabajadores de la salud como para los administrativos. Luego de que una empresa encargada de realizar partes de medidores de agua se incendiara, Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos Torreón, mencionó que se acudió al lugar donde se atendió a siete personas que presentaron intoxicación y ninguna de gravedad. Ante la petición de ayuda para la búsqueda de personas del grupo víctimas por nuestros desaparecidos en acción, hacia el gobernador de Durango, Esteban Villegas, se dio a conocer que el mandatario se comprometió a tener una plática con los solicitantes. Pablo Uribe, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cantinas y Comerciantes de Alimentos en Torreón, informó que ante las riñas que se han suscitado en establecimientos de venta de alcohol de la Avenida Morelos, personal de estos lugares están debidamente capacitados para controlar cualquier situación de violencia que se presente. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.